Muy bien, muchas gracias por continuar con nosotros. Aquí en los estudios nos acompaña Francis Hattas, un secretario de Asuntos Estratégicos de la Presidencia de la República y nombrado también para el próximo gobierno como secretario de Diálogo. Esto es un mensaje muy claro del presidente electo Salvador Sánchez Serén, es decir, que el tema del diálogo será la primera vez que tenemos aquí un secretario de diálogo. Este es un mensaje claro, digo, del presidente electo Salvador Sánchez Serén sobre la importancia que tendrá para el próximo gobierno el tema del diálogo. Así que, Francis Hattas, muchas gracias por estar con nosotros, un gusto tener aquí en los estudios. Muchas gracias, buenos días, Romeo, un saludo a todos tus televidentes y gracias por la invitación. ¿No es como muy usual que haya un secretario de diálogo? No, bueno, la verdad es que yo me venía desempeñando ya en este gobierno que finalizará el 31 de mayo. El presidente Funes planteó la necesidad de lo que se establece como una nueva forma de gobernar. Uno de los componentes fundamentales es el diálogo y la negociación permanente, esa concertación permanente. Por lo tanto, en realidad ahora se le nomina en este gobierno del presidente electo que va a comenzar el 1 de junio como diálogo económico, político, social, por supuesto, y gobernabilidad. Pero, como digo, eso ya es parte de esta nueva forma de gobernar que se inició con este gobierno del presidente Funes. Ahora se modifican algunos aspectos, porque acuérdate que, Romeo, que las secretarías son como instancias, son en realidad instancias coordinadoras bajo la dirección, por supuesto, del presidente y del vicepresidente, pero son instancias coordinadoras, tanto la Secretaría Técnica, ahora esta Secretaría de Diálogo Económico, Político y Social y Gobernabilidad. Entonces, como instancias coordinadoras, una de las funciones que a coordinar en este caso es la que ya venía desempeñando, como te digo, para la negociación permanente, le llamo yo, de tal manera que podamos ubicar realmente que este es un proceso de negociación permanente. Yo decía el otro día en otro canal, desde la firma de los acuerdos de paz, el eje que atraviesa toda la negociación que en ese momento se firma, es precisamente un compromiso de gobernar bajo el principio de la negociación permanente, bajo la metodología más bien de la negociación permanente. Hablamos de negociación permanente, que es, digamos, el paso siguiente de la concertación. Hay que concertar, pero, por supuesto, al final se termina negociando, porque lo que hay sobre la mesa son intereses. Y eso mismo, ¿el diálogo que la negociación? Por supuesto, el diálogo es parte del proceso de negociación, pero una negociación es cuando se cierran ya las ataduras y se llega a lo que todos aspiramos, al acuerdo. El acuerdo es fundamental. Tato, chequeando bien, digamos, el nombre que tiene, ¿no?, su nueva responsabilidad, diálogo económico, político, social y gobernabilidad. Es una gran responsabilidad de esto, digo, porque serás tú como la figura que tiene que coordinar en todas estas áreas la armonía, si me permite usted utilizar el término, la buena gobernabilidad en todos estos aspectos, en económico, político y social. En un país que tiene muchos problemas económicos, obviamente, ¿no?, un país donde tiene muchas necesidades de tender puentes con diferentes sectores sociales del país y de invertir en lo social, etcétera, y por ende eso lleva a tener un país con buena gobernabilidad. Por supuesto. Las buenas relaciones. Ah, claro, por supuesto. Es como te digo, es una forma de gobernar, una nueva forma de gobernar en el país. A ver, y vamos poniendo las cosas en tu boca. ¿De qué es la diferencia de las otras formas de gobernar que ha tenido el país? Bueno, aquí en El Salvador ya conoces, bueno, hubo un problema serio que se expresó en una guerra, precisamente porque no era esta la forma de gobernar. Después de los acuerdos de paz se ha iniciado un proceso que con el triunfo del 2009 que llega el presidente Funes al gobierno, por supuesto esto se institucionaliza. El diálogo, la negociación permanente se institucionaliza de tal manera que esta es una de los componentes de lo que llamamos esa nueva forma de gobernar. Y fíjate, es con todos los sectores. A veces cuando se habla de diálogo y de negociación, como que existe la tendencia a pensar que solo es con un sector, con todos los sectores, trabajadores, empresarios privados, pequeños, medianos, grandes, que tienen sus distintas representaciones, instituciones sociales. Yo, por cierto, estuve con el señor Manuel Melgar, el futuro secretario privado, ya nominado, estuve en una reunión con el arzobispo de San Salvador, y estuvimos precisamente platicando de esto, nos pidió el presidente electo que tuviésemos esa reunión y estuvimos platicando de eso y pidiéndole que participe dentro de este proceso de diálogo y negociación permanente, pidiéndole también, porque la iglesia católica, digamos, es una de las instituciones más convocantes y él nos dijo perfectamente, nos parece perfecto, nosotros vamos a estar contribuyendo de manera activa. Es decir, que se está identificando los actores que van a participar en este proceso. Claro, se está identificando los actores de tal manera que la organización sea darle continuidad o modificar o crear, digamos, nuevos mecanismos para garantizar instancias institucionales que nos permitan empujar, digamos, la discusión de los grandes temas de nación, pero también hay otro nivel. Digamos, tú tienes que responder también con instancias y mecanismos concretos a las demandas culturales. Y en ese sentido es importante tener en cuenta, como te digo, que una secretaría de este tipo, que en este caso era la Secretaría de Asuntos Estratégicos y que hoy el presidente electo la ha nominado de esta manera, tiene esas instancias. Nosotros en la Secretaría de Asuntos Estratégicos respondimos a una gran cantidad de conflictos y fíjate, Romeo, más del 97% de esos conflictos que durante estos años estuvimos viendo se han resuelto positivamente mediante el diálogo, la negociación y llegamos a acuerdos. Un gobierno sin acuerdos es muy complicado que camine. Iba a preguntar precisamente eso. Es decir, cuando tú dices que se han resuelto positivamente, no necesariamente significa que al final no se dio un conflicto, ¿no? Sino que al final también hubo negociación y hubo acuerdos. Supongo que alguna vez es favorable para estos sectores que también estaban ejerciendo este tipo de demandas. Es que eso es lo que pasa. Esto es muy importante, lo que han mencionado, porque siempre hay conflicto. El conflicto es prácticamente, podemos decirlo de esa manera, entre comillas, con natural a la formación social. Hay diversos intereses. Aquel principio fundamental de la unidad en la diversidad. Bueno, nosotros lo que tenemos que buscar es la unidad. Pero eso no está exento de conflictos, porque si no estuviéramos en el cielo, estamos en una situación en donde cuando nos sentamos a la mesa hay intereses que, bueno, que se ven ahí. Y por lo tanto, hay conflicto. Hay conflicto. Y ese conflicto es el que tenemos que administrar adecuadamente. No se puede pensar que no habrá conflicto. Siempre habrá conflicto. Pero no, tenemos que convertir en un conflicto positivo. Y ahí, ambas partes, tenemos que tener claro cuál es el objetivo. Y el objetivo fundamental es el bienestar del país. Y el país somos todos. El objetivo fundamental no es el bienestar de unos cuantos. Nosotros no gobernamos para un grupo determinado. Llámese partido político, llámese grupo económico, llámese grupo social. Desde el 2009, lo que llamamos esta nueva forma de gobernar es la superación del gobierno corporativo. No responde a los intereses de un solo grupo. Tiene que responder a los intereses y beneficio de toda la población. Y ese es un proceso que no es corto. Es un proceso largo. No exento de conflictos. Pero cuando a uno le dicen, pongamos por encima los intereses del país, por encima de los intereses de grupos, por encima de los... De eso estamos hablando. Si ese es el objetivo fundamental, entonces nos vamos a poner de acuerdo. No exento... Te insisto, como tú dices, no quiere decir que el conflicto no existe. Claro que existe. Y va a existir. Pero administrémoslo para ponernos de acuerdo para el beneficio del país. Y siempre ha existido conflictos. Siempre. El problema es, o la diferencia, y entonces así lo estoy entendiendo, es que se busca un mecanismo para buscarle, digamos, buscarle soluciones a este conflicto, para conversar sobre este conflicto. Buscar soluciones, de eso se trata. Sí, a ver, algunos detractores, digamos, o analistas, como tú quieras llamarle, pero más que analistas, detractores de la actual administración, supongo yo que estarán pensando, pues es obvio que este planteamiento estaba obligado a hacerlo el nuevo gobierno, porque los resultados de las elecciones fueron cerradísimas, ¿no? Y la pregunta, yo te la voy a decir a ti, ¿fuese la misma actitud de este gobierno que se avecina en nuestro país, si los resultados hubiesen sido de 10 puntos o 15 puntos? No. Yo no parto de los resultados, ni este nuevo gobierno, ni tampoco el gobierno que ahorita está y termina en el tiempo. Pero algunas personas probablemente así lo están pensando, ¿no? Algunas personas porque dicen, bueno, como quedaron muy cercanos. No, si es que ese no es el problema, ese es un referente, pero no el principal, porque tú le preguntas a la gente, ¿qué demanda la gente que nos pongamos de acuerdo para su beneficio? No para el beneficio de unos cuantos. Independientemente del resultado. Claro, independientemente del resultado. El resultado podemos platicar por qué fue ese resultado de esa manera, pero ese es un resultado electoral. Por supuesto, indica que la mayor parte, aunque sea cerrado en el caso de la segunda vuelta, votó por el FMLN. Y ese es un resultado que es un referente, pero es un referente. El FMLN está claro y estuvo claro desde el principio, y te insisto, en este gobierno que entró en el 2009, se ha estado claro desde el principio que el resultado fue un poco más holgado. En la anterior elección. Y sin embargo, se inició el proceso de garantizar el diálogo y la permanente negociación buscando acuerdos. Y algunos dicen, bueno, pero es que en este gobierno ha habido conflictos, porque el presidente, que no es cierto. Esos son los conflictos normales de una nueva forma de gobernar si es que estamos caminando hacia la búsqueda de acuerdos. Hay que administrar permanentemente el conflicto, pero que nadie se sorprenda cuando lo haya. Y no nos levantemos de la mesa. Eso es clave. No hay que levantarse de la mesa porque surge una dificultad. Miren los acuerdos, en la negociación para resolver el conflicto armado. Ahí el primer compromiso es no levantarse de la mesa. ¿Por qué? Porque todos queríamos resolver el problema y queríamos que fuese más allá del mero acallamiento de las armas. Se quería iniciar un proceso en el que se determinara una vía distinta para gobernar el país. Por eso es que surge el famoso documento a partir del cual surge una transición distinta en este país. Yo le llamo el primer, la primera política de Estado. Y entonces, ¿qué pasó? Pero con base al compromiso de no levantarse de la mesa. Que nadie pensaba, nadie llegó pensando que no iban a haber dificultades. Claro que sí. Pero no nos levantemos de la mesa. Porque si lo que queremos es lograr acuerdos en beneficio del país, no hay que levantarse de la mesa. ¿Y ha pasado esto durante esta administración? ¿Algún sector se ha levantado? No, ha habido mecanismos permanentes de diálogo y negociación muy conflictivos en algunas ocasiones. Pero eso es normal. Totalmente normal. ¿Cómo no va a haber conflicto? Estamos hablando de la solución de grandes problemas nacionales. Mira, yo recuerdo que estábamos con el viceministro de Transporte. Y este es otro principio fundamental en un proceso de diálogo y de búsqueda de acuerdos. Estábamos con el viceministro de Transporte. Porque menciono eso por mencionar uno de los problemas de los conflictos. Bueno, y estábamos con los transportistas. Y ellos estaban planteando la necesidad de resolver problemas inmediatos. Y con razón. Por ejemplo, decían, subámosle al precio del pasaje 5, 10, 15 o 20 centavos. El presidente Funes dijo, nada, no se sube. Nos dio instrucciones claras que no se subía. Entonces nosotros les decíamos, miren, el principio fundamental, uno de los principios fundamentales para resolver el problema es que ubiquemos el tema del transporte en su solución integral. Ubiquemoslo en un proceso, porque si no, solo nos quedamos en la mera coyuntura. Y resolvimos algunos temas coyunturales. Pero teniendo claro hacia dónde vamos, qué es lo que queremos resolver. Y si queremos resolver el problema del transporte en su integralidad, sabemos que tenemos que ir abordando problemas coyunturales. Pero no fuera de la necesidad de resolver todo el problema del transporte. Porque si no, ¿qué hacemos? Como dice alguien, nos vamos a montar en las coyunturas permanentemente. Hay que resolver el problema del transporte en su totalidad. Sabemos que vamos por pasos. Y en ese momento se tomaron algunas medidas que abonaron a la solución de este proceso. Y fíjate si no se ha caminado. Sí, claro. Algunos sectores, Jato, aducen cansancio, ¿no? Cuando se trata esto de las negociaciones, de sentarse a la mesa. De hecho, tú estás mencionando un sector que ha sido bastante difícil de administrar. Y algunos, algunas gremiales se quedaron fuera de esto, del tema del transporte, entiendo. O sea, no quisieron entrar, por ejemplo, al tema del CITRAMS. Aduciendo, por ejemplo, improductividad en el diálogo y, por supuesto, cansancio en este tema del diálogo. ¿Por qué no quisieron entrar? Porque el tema, la visión de ellos era resolver alguna demanda inmediata. Por ejemplo, querían que se aumentara el pasaje. Nosotros decíamos que no. Y seguimos sosteniendo que no. Entonces, ¿qué pasa? Decían, bueno, entonces no entramos. Bueno, perfecto. Pero la gran mayoría que estaban en la mesa permanente de transporte, en la mesa nacional de transporte, que dirige el viceministro Nelson García, la gran mayoría ahí estuvo. Porque esos sí tienen la visión de no quedarse en la solución de un mero problema inmediato de coyuntura, sino que tienen la visión de resolver el problema global. Sabemos que no vamos a resolverlo de la noche a la mañana, pero vamos caminando hacia eso. Y este es el primer gobierno que dio pasos sin precedentes frente al problema del transporte. Tato, tengo que hacer la pausa, pero esta pregunta es rápida. Y los que se quedaron fuera, que por cierto al final aparecieron a la par de un candidato a la presidencia de la República, ¿siguen estando invitados a la fiesta o no? Por supuesto, todo el mundo está invitado, si nosotros no lo hacemos, por razones electorales. Todo el mundo tiene que estar participando frente a la solución del problema. No solo es un sector o parte de un sector. Por ejemplo, el caso de la empresa privada, nosotros lo vamos a reunir mañana con la ANEP. Pero ahí hay diversos interlocutores. Mañana tenemos una interlocución con la ANEP, pero también tenemos que reunirnos con pequeños y medianos empresarios que no están en la ANEP, o microempresarios. Es el caso también de los trabajadores. Estamos convocando, yo ya voy a convocar, el presidente electo Sánchez Heréz me ha pedido que convoque a los sindicatos, las organizaciones sociales. Entonces no es una cuestión meramente electoral. Estas gremiales que decidieron en un momento determinado durante las elecciones apoyar al candidato de ARENA, al doctor Norman Quijano, bueno, es una decisión. Eso quiere decir que quedan fuera del proceso de diálogo para el tema de la solución del problema del transporte. Entonces no, de ninguna manera. Es más, yo los invito desde este estudio a que participen directamente en la solución de la problemática que se va a dar continuidad en este gobierno que viene. Vamos a hacer la primera pausa. Les leo lo siguiente, ¿no? Al ser consultado por la página .com.sb, algunos analistas, dice los analistas Kirio Waldo Salgado, Jorge Villacorta y Antonio Salaberría, que es un expresidente del COENA que, por cierto, recién conversaba por teléfono con él, dice, coinciden en que la cúpula empresarial del país debe ser renovada, previa a los acercamientos con el nuevo gobierno y someterse, dice, ¿no? En esto no sé si está de acuerdo Francis Hattesbun, someterse a las nuevas reglas del próximo gobierno. Vamos a hacer la pausa y hablamos de eso, de la agenda del acercamiento con uno de los tantos sectores, obviamente, que el gobierno está obligado a buscar el acercamiento, ¿no? El sector empresarial. Volvemos en breve. A ver, hay un dicho. Hay un dicho popular que dice que para bailar tango se necesitan dos, ¿no? Es decir, que haya apertura, disponibilidad, que haya participando más de un actor. Y eso es lo que propicia el diálogo, precisamente, ¿no? Cuando hay una persona es un monólogo, más bien. Pero yo le voy a leer a Francis Hattesbun, lo que publica en el periódico digital, la página dice, los analistas políticos opinan que la cúpula empresarial debe apegarse a las nuevas reglas del segundo gobierno del FMLN para sacar adelante el país. insisten en que la actual cúpula del ANEP debe ser renovada para lograr acuerdos sustanciales. Así lo dice, de alguna manera coincide Kirio Waldo Salgado, Jorge Villacorta y Antonio Salabría, expresidente del COENA. Bueno, esa es una evaluación que ellos harán. Nosotros respetamos cuáles son las decisiones que tomen. Por supuesto, nosotros no intervenimos. Yo me abstengo de comentar eso porque, como digo, respeto la dependencia de cada una de las instituciones. Esto es como condicionar... A ver, desde el punto de vista de ellos, hay que decirlo, de ellos, es como una especie de condicionamiento. Tiene que someterse, dice, debe apegarse a las nuevas reglas del segundo gobierno del FMLN. No sé si así lo está pensando el próximo gobierno de Salvador Sánchez Serena. Es decir, esto es como una especie de condición. Si quiere negociar, tiene que hacerlo bajo estas reglas. ¿Es así, Francis Gato? No, nosotros no hemos planteado eso. Hasta ahora yo no he oído al presidente electo plantear eso. Nosotros lo que planteamos son cuáles son, desde el gobierno, las instancias que estamos dándole continuidad y, en otros casos, creando, como dije, algunos mecanismos nuevos, pero nosotros no estamos planteando condiciones. Nosotros no vamos a aceptar con la condición de que lleguemos a acuerdos. Esa es una condición necesaria en la cual coincidimos todos. Y la que tú decías, que hay el compromiso de no levantarse de la mesa. Claro, lo que yo decía, bueno, si hay dificultades, como las habrá, para no engañarnos, hombre, hay que seguir caminando con la disposición de garantizar que el acuerdo beneficie a todo el país. Pero hay que seguir caminando. Como tú decías, para bailar tango, y el tango es muy complicado. Es un baile muy complicado. Pero se necesitan siempre dos, más, digamos. Más, digamos, porque hay quienes aplauden, hay quienes participan de otra manera. Pero es necesario. Y es un baile complicado. Porque la realidad no es fácil. La realidad es complicada, sobre todo para las grandes mayorías. Y nosotros estamos sentados, por supuesto, viendo todo ese panorama. Y participando de ese panorama. Para caminar en un proceso, te insisto, te voy a poner un ejemplo. Y lo dicen, bueno, y dentro de este proceso, los cambios hay que darles, nosotros decimos, hay que darles continuidad. ¿Y cuáles son esos cambios? La gente los evalúa en las encuestas. Y los evalúa bien. Y no solo son cambios asistenciales. Valga la contradicción. Porque la gente puede entenderlo. Hay alguna gente que ese carácter le han querido dar, y no es cierto. Nosotros hemos superado el asistencialismo. Fíjate, el proyecto Ciudad Mujer. Primera vez en la historia de este país que hay un planteamiento hacia la mujer que supera el asistencialismo y crea condiciones para cambios de fondo, estructurales. En un proceso que responde a demandas inmediatas. Fíjate, los famosos proyectos sociales en educación, vaso de leche, los uniformes. Yo no me canso de decirlo. Fíjate, esos proyectos responden a demandas inmediatas. Pero fíjate cómo desconcentran el ingreso en aquellos productores de ese tipo de productos. Aquí estaba tirada la ganadería, la producción de leche. Ahora se levantó. Más de 2.500, 2.400, 2.500 productores de leche producen ese vaso de leche fresca. Porque para una demanda inmediata de los estudiantes y de los padres de familia, pero a la vez incentivas y desconcentras el ingreso, no derramas 4 o 5 productores de leche. Lo mismo con los productores de zapatos y de uniformes y de útiles escolares. Entonces hay una concepción de desconcentrar el ingreso, vital para el desarrollo. Es algo así como democratizar un poco el tema del presupuesto general de la nación. Y democratizar las bases de la economía poco a poco. Poco a poco en un proceso que vaya respondiendo a demandas inmediatas, pero que se conduzca, se oriente a cambios que favorezcan permanentemente a la población. Ya nos has oído decir en otras ocasiones, hablamos de irreversibilidad de los procesos. Es decir, que sean irreversibles. ¿Y sabes cuándo son irreversibles? Cuando benefician directamente a la población, porque entonces la población los asume. Pero se tienen que convertir en políticas de Estado. Por eso ahora, y el presidente Funes el otro día en la radio, y también el presidente electo, Salvador Sánchez Serén, reconocía que desde la iniciativa de este gobierno y reconocía la labor de los diputados y las diputadas al aprobar la ley de desarrollo social. Se convierte en ley entonces todos esos proyectos. Y eso es uno de los fundamentos para garantizar que no haya reversibilidad. Es decir, que eso sea irreversible. Pregúntenle a la gente si eso quiere y te va a decir, claro que sí. Si de eso se trata. Por eso es que todos los procesos de diálogo, concertación y negociación hacia eso deben conducir, a beneficio de la población. Y eso cuesta. Es un camino conflictivo. Es un camino largo. Pero en 2009 se inició esta nueva forma de gobernar. Y por eso es que necesitamos permanentemente el acuerdo. Nosotros no necesitamos el acuerdo para decir, ah, somos un gobierno de acuerdo. Porque entonces no serviría de nada. Necesitamos el acuerdo para solucionar problemas. Por eso es que hablamos de gobierno en permanente diálogo y negociación en la búsqueda del acuerdo. Para eso, para solventar problemas. Y te insisto, lo que tú decías con bastante inteligencia, eso es muchas veces conflictivo. No hay que tenerle miedo al conflicto. El conflicto es cuando uno lo convierte en positivo, es el que permite el salto, es el que permite la síntesis. Te pregunto si esto tiene, estás hablando tú de lo bueno, de lo importante de esto, pero ¿tiene algún desgaste también esta forma de gobernar? Tiene mucho, claro, por supuesto. Por supuesto, porque tiene tractores, hay gente que no se compromete. Pero hasta ahora ha ido caminando. Y eso lo demuestran las encuestas. Hasta ahora se ha ido logrando resultados muy complicados. Pero se ha ido logrando resultados, se ha ido avanzando. Fíjate tú en el tema de la inseguridad ciudadana. Bueno, nosotros estamos comprometidos con tratar de resolver ese problema de manera irreversible. Pero ese no es un compromiso solo de gobierno, así como en todos los aspectos de la vida. Eso no es un compromiso solo del gobierno, tiene que ser un compromiso de todos. Todas las fuerzas tenemos que participar en la solución de ese problema. Y ese no es un problema nuevo. Ese es un problema que en el 2009 nosotros heredamos de manera muy complicada. Porque nunca se le había enfrentado con una concepción distinta. Hay que tener la garantía de enfrentarlo respondiendo a demanda inmediata. Es decir, la gente demanda seguridad ciudadana, pero con una concepción más estructural. Invirtamos, generemos oportunidades. Con una concepción más irreversible. Con una condición, exactamente. Con una concepción irreversible. Hay que invertir, hay que generar oportunidades. De todos estos escenarios que tú tienes como responsabilidad, que tendrás como responsabilidad, que ya obviamente has venido tú trabajando sobre esto, sobre lo económico, político, social y gobernabilidad. Algunos advierten que el tema más difícil de administrar que tendrá este gobierno, obviamente el tema de la seguridad se reconoce por de facto que será un problema complicado. Pero advierten que el tema económico en el apartado específico de la recaudación fiscal será complicado. Sobre todo cuando el presidente electo Salvador Sánchez Serén dice, mire, pues sí, el presidente electo anuncia que generarán medidas para que todos los empresarios, como debe de ser, paguen los impuestos como parte de su estrategia para combatir el déficit fiscal. Y él dice, si hay que evaluar en determinado momento el tema de más impuestos, será impuestos que no afecten a las grandes mayorías o a aquellas personas que tienen dificultades económicas en este momento. ¿Este será el tema más difícil de administrar en estos cinco años de gobierno? No, hay varios, por supuesto, este es un tema. Por supuesto, ya lo ha dicho claramente el presidente electo. Hasta ahorita no hay iniciativas, pero el presidente electo ya lo dijo, y por supuesto está hablando de poner por tijos a la evasión, a la ilusión fiscal. Todos estos son grandes temas de país. ¿Hay ya una propuesta de reforma fiscal? Bueno, ya ha habido propuestas de reforma fiscal, más bien de aspectos que tienen que ver con la reforma fiscal, porque no confundamos las cosas, más bien de aspectos que tienen que ver con la reforma fiscal. Pero hasta ahora no se han llevado como iniciativa a la asamblea. El profesor Sánchez Pereña, el presidente electo del próximo gobierno, que entre el primero de junio tendrá que ver ese asunto, ya lo dijo. Pero no está hablando de planteamientos regresivos, sino de planteamientos que desde la fiscalidad sean incidentes en el desarrollo del país. Y por lo tanto no se pueden separar del crecimiento. Estamos hablando del crecimiento económico. Y cuando estamos hablando del crecimiento económico, estamos hablando también de desarrollo. Por lo tanto estamos hablando de redistribución del crecimiento. Porque no basta solo el crecimiento. Es muy importante. Porque sin el crecimiento, ¿qué hacemos? Pero no basta con el crecimiento. Mira, Perú creció, tengo entendido, al 7, 8%, no recuerdo. Pero la pobreza se incrementó. Claro, hay una concentración de ese enriquecimiento. Concentración del ingreso. En este gobierno, en este proceso, de esta nueva forma de gobernar, hemos disminuido cinco puntos la desigualdad. Dice que estamos hablando de la desigualdad. Y la desigualdad es la base de la pobreza. Y se ha disminuido cinco puntos. Por eso es que se disminuye 11 puntos la pobreza. Esto tiene que ver con los procesos de garantizar ingreso fiscal. Tiene que ver con los procesos de crecimiento económico. Todos estos puntos que son grandes puntos de nación, ahí se van a ver. Y se han venido viendo, por supuesto. Claro que se han venido enfocando. Lo que pasa es que, te insisto, Romeo, estos son procesos que llevan tu tiempo. No engañemos a nadie. Esto no es de la noche a la mañana. Pero entre mayor participación y compromiso haya, más fácil se van resolviendo. Pausa comercial. Vamos a regresar. Mire, cuando se habla de los actores que tienen que estar en este tema de la concertación, la gobernabilidad, a veces uno comete el error de pensar en los partidos políticos, nada más. Pues sí, son actores importantes, ¿no? Pero son todos los actores sociales y económicos de nuestro país los que tienen que estar involucrados. La sociedad civil. Pero, de todas formas, sí es importante preguntarle, y ese es el tema que vamos a desarrollar, o escuchar la opinión de Jato cuando vengamos, el papel de los partidos políticos. Uno de los actores de este proceso, ¿no? Principalmente, obviamente, principalmente el partido Arena, porque es la principal fuerza de oposición. Volvemos. ¡Gracias! Gracias. 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 Muy bien, estamos de regreso. Gracias por continuar con nosotros. El secretario de Diálogo Económico, Político, Social y Gobernabilidad está con nosotros. A un secretario de Asuntos Estratégicos de la presidencia de Mauricio Funes. Este nombramiento es el que asumirá tras la toma de posesión de Salvador Sánchez Serén, presidente electo. Bueno, los partidos políticos son importantes en este tema que estábamos mencionando y principalmente me gustaría escuchar tu opinión respecto a cómo ves la oposición, si está preparada o receptiva para este tipo de planteamientos que se le avecinan. No, por supuesto, los partidos políticos son actores centrales, son actores, tú tienes razón, son actores fundamentales. Yo el otro día me comuniqué con el PCN, ya tuvimos una comunicación inicial para las convocatorias y ya nos vamos a comunicar también, por supuesto, con el Partido Arena, con Gana. ¿Se suponía que ya había un acercamiento del partido, eso sí, Partido Arena-FMLN, no lo estoy diciendo con el próximo gobierno, sino a nivel de partidos, no hubo un acercamiento? Es que esos acercamientos siempre están, siempre existen. ¿Qué distinto a lo que está planteando? Claro, estamos hablando ya de los ámbitos institucionales, pero también en el diálogo institucional participa en este caso el Partido FMLN, por supuesto, con el Partido Arena, etcétera, pero son actores fundamentales. Yo considero que están preparados, pareciera que hay algunos problemas, pero los llamados que nosotros hacemos es que tengan la solución lo más pronto posible en cada uno de los partidos, de tal manera que podamos, con base a esa cohesión, ponernos de acuerdo, porque lo que estamos buscando es el acuerdo. Por ejemplo, te digo, bueno, un planteamiento de reforma electoral hacia la aprobación de elecciones generales, bueno, es un acuerdo en el ámbito de las propuestas de reforma política de grandes problemas de país, pero también hay acuerdos inmediatos en los cuales tenemos que ver algunos temas que nosotros estamos listando para, desde el gobierno, buscar correlaciones que nos permitan garantizar leyes en la Asamblea en beneficio de la población. Fíjate, ahorita estamos con el tema de la ley de asocio público-privado, la reforma a la ley de asocio público-privado de cara a la aprobación del FOMILENIO. Bueno, ese es uno de los temas, y ese es uno de los aspectos fundamentales que siempre vamos a seguir tratando, así como otras leyes, de cara, como te digo, insisto, a la aprobación de aquellas que beneficien a la población, que acaba de aprobar en un acuerdo importante la ley de desarrollo social, con una gran cantidad de votos, desgraciadamente no votaron algunos. ¿Qué es mejor para el próximo gobierno, Jato, que la oposición tenga problemas y que no logre consolidarse como oposición fuerte o que sea de verdad una oposición fuerte? Nosotros queremos que haya una oposición consciente de la necesidad de solución de problemas de la población. Si su cohesión la ocupan, su fuerza la ocupan para eso, habrá acuerdos, bienvenidos. Si no, es complicado. Nosotros queremos una oposición consciente, razonable, de esa necesidad. No que esté basada en que, mire, quedamos con este resultado electoral, no. Esté basada en un análisis honesto, concreto y científico de la realidad y de lo que se necesita para resolverlo en un proceso que cada vez vaya siendo, que avance, que avance con continuidad, valga la redundancia, pero que avance. ¿Qué le dirías tú a aquellos sectores que dicen que la luna de miel con este gobierno va a ser mucho más corta de lo que se esperaba? Bueno, probablemente sea una interpretación equivocada, pero bueno, dicen, a ver, si estamos a menos de un año de las elecciones y cuando hay elecciones pareciera que todo se estropea, todo lo que se quiere poner en positivo. Y algunos sectores dicen es que eso precisamente, la cercanía de estas elecciones va a ser que el partido o los principales partidos de oposición comiencen a boicotear o a bloquear o a torpedear cualquier posibilidad de acuerdo que se pueda lograr o de diálogo que se pueda lograr. Yo la luna de miel la consigo de manera permanente, porque los pueblos que pretenden, los pueblos pretenden su felicidad. La gente, carne y hueso, lo que pretende es la felicidad. Ser felices. Ese es un concepto erradicado del lenguaje político tradicional, pero nosotros no lo tenemos erradicado. Al contrario. Entonces, la búsqueda de la felicidad, de eso que llaman luna de miel permanente, hay que tenerla. No exenta de conflicto, por supuesto. Se puede... Pero por encima... ¿Se puede conjugar con las dos cosas? Claro, por supuesto, claro que sí. Sí. Pero por encima de todo, la búsqueda de la felicidad. Uno tiene que trabajar desde las instancias de responsabilidad que tiene porque se busque la felicidad para la gente. Pregúntale a la gente qué quiere. Ser felices, dicen. ¿Y eso qué significa? Que sus hijos crezcan bien, que puedan ir al... que se eduquen, que puedan tener un futuro, que... generar la posibilidad de empleo digno, garantizar ambientes adecuados para el desarrollo. Eso es lo que estamos buscando. Para eso buscamos acuerdos. Para eso tiene que servir la economía. Para eso tiene que servir la política. Para eso. Porque si no, ¿para qué? Entonces yo... ¿Y qué va a pasar si se queda fuera uno de esos partidos políticos? Que no entra a este alid del cual estás hablando tú. Nosotros esperamos que todos estén participando de este proceso, que unamos fuerzas para garantizar que El Salvador poco a poco vaya avanzando hacia un desarrollo continuado y sin regreso. Un desarrollo real. Entonces esperamos que estén. Eso es lo que el gobierno pretende, como gobierno. Pretende conducir un proceso junto con las demás fuerzas, todas, para garantizar que ese desarrollo camine en el país. A ver, en lo que nos resta el tiempo, porque ya vamos a ir al enlace con la radio 109, quiero escuchar tu opinión respecto a lo siguiente, ¿no? Bueno, acabamos de escuchar al ministro de Seguridad, Ricardo Perdomo Jato, decir que las pandillas, y hoy vamos a hablar de este otro gran problema que enfrenta nuestro país, que es la inseguridad, que las pandillas están, a ver, tecnificando más, que tienen armas de uso privativo de la Fuerza Armada, que están institucionalizándose, dijo, y socializándose, que no entendí los términos, y de verdad que me quedo con mucha duda, ¿qué significa eso, no? Que están penetrando social e institucionalmente, fue textualmente lo que dijo el ministro Ricardo Perdomo. ¿Cómo pretende el gobierno enfrentar esto? ¿Y qué significan estas palabras, según tú, del ministro Ricardo Perdomo? Bueno, yo entiendo que él está hablando de... Cada vez es más grave el problema. ...el aparecimiento de nuevas modalidades en el accionar de las pandillas, y yo oí también y nos planteó que las estaban evaluando con bastante seriedad, y entonces esas, tal como aparecen estas nuevas modalidades, por eso es que él está diciendo, bueno, hay una especie de socialización, hay que entender, hay que explicarlo, pero yo me imagino que esa nueva modalidad implica que están apareciendo determinadas proyecciones en donde participan más instancias, por ejemplo, la familia. Entonces ya es un fenómeno que va más allá de la mera pandilla y se convierte probablemente en un fenómeno con aparecimiento de participación familiar, pero eso es un tema que tendrán que devaluarlo con bastante seriedad. Yo tengo confianza del abordaje que se va a hacer y que se está haciendo, se está haciendo desde este gobierno, como digo, pero te insiste, es un problema complicado. Es un problema que no lo resuelve solamente el gobierno, es un problema que convoca a los distintos sectores para tratar de resolverlo desde abordajes distintos, pero todos acordados. Yo insisto, por ejemplo, en el gobierno, todas las instancias gubernamentales tienen que estar puestas, incluso con cierta parte de su presupuesto, al servicio del tema del combate a la inseguridad y a la búsqueda de seguridad ciudadana. Ese es un tema complicado. Pero yo me imagino que el ministro lo que está planteando precisamente es eso. El otro día nos hacía una exposición y nos explicaba cómo estas nuevas modalidades van apareciendo y eso a veces se aparecen y se desaparecen. Es una situación bastante coyuntural. asusta cuando dice y tienen la orden o están tirando alineamientos de que los blancos sean militares, policías y empleados públicos. O sea, eso último me sorprendió más porque la policía por naturaleza y el ejército tienen esa responsabilidad de enfrentar al crimen organizado, la delincuencia, pero ¿qué tienen que ver los empleados públicos en esto? Entonces uno dice, ¿de qué se trata cuando se habla de empleados públicos? Claro, tiene información de inteligencia que lo lleva a concluir ese tipo de cosas, pero fíjate que tienen una información de inteligencia bastante exacta para plantear este tipo de cosas. Bueno, eso es bueno porque se pueden prever y abordar. Tony Cabezas estaba ya escuchando la conversación. ¿Cómo estás, Tony? Muy bien, ministro. Bienvenido a la Frecuencia de Radio 109 por este medio y este enlace que hacemos todas las mañanas. Buenos días, don Tony. ¿Cómo está? Muy bien. Un saludo a su invitado. Aquí está con nosotros el exministro de la Defensa Nacional, el general Otto Romero. Ah, cómo no. Un saludo al general Otto Romero. Mucho gusto de verlo. Hace tiempo que no lo veía en la televisión, general. No, gracias, señor ministro. Estamos aquí para poder contribuir en el análisis de la situación nacional y a ver qué le podemos aportar para irle dando un buen camino a esto. Sí, precisamente, Romeo, sobre el tema que estás hablando, de esta agresión que sufrió la Policía Nacional Civil y los agentes, el comunicado que publica hoy el Ministerio de Justicia y Seguridad dice, entre otras cosas, que estos grupos han aumentado, y leo textualmente, la penetración social e institucional, y eso preocupa desde el punto de vista, bueno, lo comentábamos aquí previamente con el general Otto Romero, ¿esto implicaría que las pandillas habrían infiltrado ya la institución policial? Se lo pregunto al ministro y luego aquí al general. Bueno, yo entiendo que por el comunicado que me menciona, yo no he visto el comunicado todavía, pero por el comunicado que me menciona, entiendo que eso está diciendo el ministro, que hay una especie de infiltración de parte de las pandillas, entiendo yo. Habría que preguntárselo, habrá que preguntárselo al ministro, pero si eso lo está planteando de esa manera en un comunicado oficial, han detectado probablemente cosas que tampoco es nuevas. Siempre hay ese tipo de intentos. Son intentos que generalmente, en la mayoría de los casos, no tienen éxito, pero lo está planteando como parte de las modalidades que se están usando en este momento. General, ¿qué opina al respecto y qué podría hacerse? ¿Qué sugiere? Bueno, en el sentido formal, los planes de búsqueda de inteligencia buscan indicadores concretos de que se esté cumpliendo algún tipo de dimensión de la amenaza. Si el ministro lo está planteando es porque ha encontrado indicadores claros de que esta amenaza se está creciendo en esa dimensión. La seguridad nacional tiene que tener cuidado de hacer siempre uso de los instrumentos adecuados para los tipos de amenaza que tiene. Es una cuestión científica. La necesidad va creando al órgano, es decir, la dimensión de la amenaza va determinando cuál es el órgano que debe reprimir esa amenaza. Entonces, no se puede dejar que las amenazas crezcan a tal punto que sean incontrolables de parte del Estado. Y más aún si empiezan a penetrar las instituciones mismas, porque estamos ya en la casi extremo de lo que podemos tener como recruto para poder eliminarlas. No, pero, perdón, pero ese tipo de consideraciones, yo estoy de acuerdo, pero ese tipo de consideraciones están dentro del plan que desde el inicio de este gobierno y del que viene están concebidas, no son consideraciones que escapan a la planificación. Por supuesto que existen y se toman las medidas necesarias para garantizar que eso no suceda. Claro, por eso es que tú decías, es importante un dato de inteligencia de ese tipo, ¿no? Claro, por supuesto. Las inteligencias están coordinadas, la inteligencia militar, la inteligencia de penales, la inteligencia policial, la inteligencia del Estado, están coordinadas precisamente para garantizar que este tipo de situaciones sean controladas. Muy bien, Tony, muchas gracias, un saludo al general también, gracias por este contacto a través de la radio y la televisión. Bueno, qué bien, gracias, ministro. Romeo, también un saludo desde 129. Sí, es bueno. Y precisamente ese es el tema con el que queremos iniciar. Francis Hattas Boone, secretario de Asuntos Estratégicos, muchas gracias por haber estado con nosotros, un gusto haber conversado contigo, Efra. No, no sentí el tiempo, de verdad, ya son las 8 de la mañana, bueno, pero muchas gracias, Romeo, aquí estaremos cuando tú lo necesites y me invites, por supuesto. Creo que es importantísimo darle continuidad a este tema del diálogo y la necesidad de que todos los sectores converjan en una agenda de nación, como se dice. Muy bien, muchas gracias. Gracias, un abrazo para ti. Vamos a hacer una pausa comercial y vamos a regresar en breve con las informaciones internacionales más importantes. Gracias. 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 Gracias.